He cortado mis espíritus en los negros En el campanario se taparon todas las grietas y varios agujeros por donde entraba el agua de lluvia. Se reforzaron las vigas de la bóveda, de la bóveda del campanario con hierros y se pusieron dispositivos antipájaros pues sus experimentos además de ser poco escéticos también corruen todos los materiales. En ese momento con la estructura ya estable empezó la fase para hacerlo visitable. Se reparó todo el suelo, se rejuntaron las paredes, se repararon y pintaron las bóvedas. En las partes peligrosas se pusieron barandillas para evitar caídas. Dios, que de muchas naciones congrega a una sola iglesia, os bendiga con su clemencia a los que habéis acudido con prontitud para la bendición de esta nueva torre. Él, os conceda misericordioso que al ser convocados en la iglesia por el solemne toque de estas campanas, escuchéis atentamente su palabra. Son sus dos grandes campanas, orgullo de la frustradad y su hermoso repitar en dos matas, rañas buenas. La actuación se ha llevado a cabo en interior, se han restaurado las cúpulas por fuera, se han hecho más fuertes, se ha limpiado todo porque estaba todo lleno de escombro todas las cúpulas, se han puesto medidas de seguridad y luego en el exterior se ha reparado el tejado íntegro, se han reparado dos cerchas, una que estaba completamente podrida por dentro y otra que estaba descolgada que ponía en riesgo la estructura. Y con estas actuaciones, estas dos, hemos consulado el interior para que no haya goteras y evitar que se siga degradando lo que tenemos, pero como decimos, eso tiene que venir ayudado de una futura actuación tanto en las fachadas como en el tejado de la cúpula y si podemos ya lo siguiente será hacer el interior. Ayudar, impulsar para que esta obra llegue a un feliz término, gracias a Dios, contamos con la ayuda del arzobispado, con la ayuda de todo el Ayuntamiento de la Fresneda, de todo el pueblo, los amigos y las amigas de la Fresneda que han colaborado para que podamos restaurar la torre y esperamos que podamos seguir haciendo más obras que son necesarias y vitales para nuestro pueblo. Pues estaba muy mal, estaban todas las piedras corroídas por los excrementos de Paloma, los interiores, como decíamos, tenían todo el escombro de las obras de los años 80 y luego las escaleras, paredes derruidas, realmente el estado estaba en muy malas condiciones. Mira, supone una alegría personal y una alegría de todos, porque la iglesia es universal. Ahorita lo decía en la homilía, que me siento lleno de gozo y de alegría de poder contribuir y ser durante el tiempo que estoy aquí que se haya podido restaurar esta obra. Las campanas son la voz del pueblo, la voz de Dios. Como era una obra que tenía ya un gran valor para desarrollar, se solicitó por José Vallejo, el párroco del pueblo, fondos al arzobispado. Nos han ayudado con más de la mitad del presupuesto y lo restante lo ha añadido el Ayuntamiento, porque creemos que este templo representa a todos los fresnedinos y tiene que mantenerse en alto. Cuando entramos con José a ver el estado de las cerchas dijimos que las vistas que hay tienen que poder verse y creemos que los vecinos y los visitantes lo van a agradecer.